Pues, antes de nada, agradeceros que hayáis venido, daros la bienvenida, por supuesto. Hoy estamos en la presentación del libro de Sophie Lewis, Abolir la familia, un manifiesto por los cuidados y la liberación. Es una presentación del libro, una discusión también del libro, pero también es la quinta sesión de un curso de nociones comunes, que también se titula Abolir la familia, en frente al capital, el Estado y el patriarcado, y que creo que concluirá el curso el próximo miércoles con otra intervención, ya solamente dirigida a la gente que está matriculada en el mismo. Voy a presentaros brevemente a Sophie Lewis. Sophie Lewis, para quien no la conozcáis, es escritora y sobre todo activista. Imparte cursos actualmente en el Instituto de Investigación Social de Brooklyn y actualmente también es profesora visitante en el Centro de Estudios Feministas Queer y Transgénero de la Universidad de Pensilvania. En castellano se publicó por la editorial Bellaterra, otra subrogación es posible, el feminismo contra la familia. Y también en catalán se ha publicado este mismo libro, Abolir la familia, que también por parte de Traficantes de Sueños hemos tenido el gusto y la oportunidad de publicarlo en nuestra editorial. En ese sentido, ella comentará y os hablará largamente del libro, pero sí me gustaría dar unas pequeñas palabras acerca, yo creo que, de la oportunidad y también de la pertinencia de este tipo de publicaciones. Yo creo que podemos constatar que estamos en una coyuntura, en una época claramente conservadora, si la comparamos con los años 70, donde buena parte de la crítica que antiguamente se hacía a la institución familiar ha sido liquidada. No solamente la crítica feminista, que se hacía, como conocéis, a partir de la crítica al contrato sexual, que constituye el matrimonio, a la lógica de la reproducción y de los cuidados, completamente asimétrica, que se producía dentro de ese reparto de género, completamente desigual, sino también a otros ámbitos de la crítica a la institución familiar, que se producía a partir de otras corrientes, como es la propia de la contracultura. Se decía que la institución familiar era una institución básicamente autoritaria, una institución de reproducción de los males de la sociedad, y además una institución que no permitía lógicas de emancipación, de convivencia, de otro tipo. Pero también una crítica que provenía dentro de lo que sería la crítica al psicoanálisis, o de otras corrientes, si queréis, de la antipsiquiatría, la esquizoanálisis, que reconocía en la institución familiar lo que viene a ser una fábrica de neuróticos. Es decir, donde la familia, dentro del triángulo edípico, lo único que producía básicamente es un mecanismo de reproducción a de eterno, de lo que sería una lógica de producciones, como se ha repetido varias veces, de neurosis, hace infinito. También es interesante reconocer que la crítica a la institución familiar es una crítica que a día de hoy es totalmente pertinente, en el sentido de que la familia no solamente es reivindicada como la institución central del orden de nuestras sociedades por parte de las derechas, sino cada vez más por una izquierda, que con una corriente también muy larga de apoyos en Polanyi y en tantos otros, viene a decir que la familia es la única institución que nos protegería contra el mercado, los desmanes del individualismo mercantil, de un capitalismo devorador, destructor de la sociedad, etc. En ese sentido, también desde Traficantes de Sueños publicamos hace un tiempo, y tuvimos la suelta de tener aquí a la autora, Melinda Cooper, Los valores de la familia, cual se hacía hincapié, yo creo que en una dirección bastante correcta y totalmente distinta a la que he mencionado, de que la sociedad capitalista no es una sociedad de individuos, es una sociedad de familias. La familia es la gran institución de la reproducción de clase, de la reproducción del dominio, de la reproducción del patrimonio, de la reproducción de las desigualdades firmanancieras. No hay otra institución más pertinente para la ideología, cualquiera de sus variantes, neoliberal, liberal, o sea, para todos aquellos apologetas del capitalismo que es la familia. Y en ese sentido, el liberalismo y el conservadurismo siempre han ido de la mano, de una manera o de otra. Sin más cuestiones que avanzaros, que vamos a seguir en esta línea de producción editorial y de traducción de títulos en este sentido, doy la palabra a Sophie Luis, como os vuelvo a decir, a Borrir la familia, un manifiesto por los cuidados y la liberación. Sabéis que este libro también está colgado en PDF y lo podéis comprar ahí, o sea que tenéis las dos posibilidades. Y estamos muy contentos de que ellos estén entre nosotros, entre nosotras hoy. Y muy orgullosos de este libro. Gracias. Muy orgullosos de tu trabajo. Muchas gracias, gracias por esa fantástica presentación. Solo una cosa muy rápida, quien tenga problema con la traducción, se dirige a Paco, Fran y Ubal Mudén, que estarán por ahí al fondo y os orientarán para cualquier problema. ¿Vale? Muchas gracias. Siento de verdad no hablar castellano, hablo francés, alemán, pero bueno, aún no puedo hablar algo así en castellano. La próxima vez lo voy a intentar. Muy bien, quiero dar las gracias a todo el mundo, evidentemente, traficantes, nociones comunes, y Marta por hacer la traducción de manera simultánea. Todos los compañeros que me han llevado a una comida maravillosa hoy. Estoy verdaderamente abrumada y, en cierto sentido, me siento, en la verdad, un poco disminuida, ¿no? Porque en Estados Unidos la crisis de cuidados es tan aguda. Todo lo que he visto en Barcelona ayer y lo que he podido hablar con compañeros y compañeras del movimiento feminista militante aquí en Madrid, me ha hecho constatar lo evidente y es el movimiento de liberación de género y el movimiento de liberación de las mujeres poderosos crean realmente un paisaje diferente, esto para mí es palpable y, bueno, es un poco absurdo hasta cierto punto, hablados de las ideas que me vienen de lo común, cuando en gran parte lo veo materializado aquí. Pero bueno, desde el punto de vista teórico y analítico, evidentemente, formo parte de, bueno, de cierto resurgimiento del siglo XXI. Voy a ser bastante introductoria, voy a presentaros mi propio relato histórico. Estoy intentando, digamos, animar vuestro apetito para que quienes no hayáis leído esto, bueno, quizás un poco repetitivo si ya habéis leído el libro, pero, bueno, si no lo conocéis, quiero abrir vuestro apetito para que a quienes no conozcáis esta cuestión, sobre este archivo concreto de política reproductiva revolucionaria en Occidente, que con mucho éxito ha sido borrada, oscurecida, tapada de nuestros sentidos comunes, creo que nos deberíamos indignar por este borrado de esta historia. La pregunta que debéis tener, mientras seguís esta pequeña historia que voy a dibujar, es por qué es necesario abolir el hogar privado o la familia capitalista en nombre de la libertad humana, según todas estas pensadoras radicales a lo largo de dos siglos. Quiero echar un vistazo a esta historia, no solo para divertirme, como si fuera una friki, una nerd, sino que quiero aprender y hablar de esto como un mecanismo para enfrentarse seriamente a la contrarrevolución reproductiva de la derecha actual, con lo que me refiero no solo en el caso de Estados Unidos, la caída del caso de Roe versus Wade y los retroses asociados, sino también el pánico moral que impulsa la criminalización de la vida trans, en particular de la juventud trans en todo el mundo. Bueno, la crisis de cuidados, que está llegando a proporciones apocalípticas, con Naciones Unidas haciendo un informe llamado La Regresión de la Infancia, porque nadie lo está haciendo bien en los hogares privados. Y esto es la tecnología de reproducción social que la mayoría de nosotras y nosotros tenemos en el capitalismo actual. Así que sí, un poquito de contexto, imagino, de mí misma. Hice mi doctorado, del cual salió mi primer libro, Full Social Magazine Now. Se marcó en un contexto de geografía humana ecomarxista. Antes de eso hice una licenciatura en literatura inglesa y pensé en el hogar privado en estos términos y también desde el punto de vista de su aparición en novelas clásicas, en la televisión, en la película, las películas románticas, en los textos románticos también, la propaganda ideológica. He estado estudiando la historia de los utopismos críticos, los abolicionismos, los liberacionarismos queer y los feminismos revolucionarios durante una década en estos momentos. Y en este libro, en concreto, exploro el trabajo de cuidado y el trabajo del embarazo, en concreto, de una manera informada por estas tradiciones de abolición de la familia. En particular, el Comité por el Salario para el Trabajo Doméstico, al que Full Social Magazine Now era un homenaje de manera particular a esa línea en el manifiesto que dice que cualquier aborto es un accidente en el lugar de trabajo, que esto es una línea que me parecía muy inspirado en este manifiesto icónico del salario para el trabajo doméstico. Mi libro más reciente aísla el componente de la abolición de la familia, que es un poco, bueno, el punto de partida, yo creo que para su rogacinao, tengo que confesarlo, y explica qué significa. Porque, bueno, está bastante claro que quien no está familiarizado con este presupuesto está un poco... Bueno, es como que los dos libros están ordenados al revés. Debería leerse este primero y luego el otro. Este, muy brevemente, se intervenció muy breve, trata de explicar el concepto en particular a la luz del carácter racial de la familia y del sentido en que la abolición de la familia es un imperativo y debe ser un imperativo antirracista y decolonial. Este argumento ocupa todo el segundo capítulo del libro ¿Abolir qué familia? Y me encantaría debatirlo este argumento en concreto en la parte de preguntas y respuestas. Yo creo que es el capítulo más teórico de este panfleto. No debería llamarlo un panfleto, debería llamarlo un libro, pero bueno, se encargó y se pagó como un panfleto. La gran historia de la abolición familiar que me gustaría transmitiros para bien y para mal empieza con una figura no particularmente antirracista, anticolonialista, a saber, chal, su bien. La renta básica universal, la buena comida, el amor libre, un mínimo sexual garantizado y una cultura del juego cuidadosamente programada y calibrada en función de la previsión de cada individuo a diferentes tipos de trabajo con el fin de escapar de la necesidad de los mercados como especie. Esto es lo que Fouguier inventó, inventó de hecho la palabra feminismo en la década de 1810 en Francia y esta es la razón por la que la idea de utopía se asocia todavía hoy a ríos de limonada. Pero además de sus esperanzas más extravagantes sobre cómo podría adaptarse al mundo natural cuando se liberara de la tiranía de la clase burguesa, este socialismo feminista temprano tenía muchas ideas sobre el funcionamiento básico del capitalismo que vale la pena tomarse en serio. Ideas que encendraron un movimiento de comunas que aspiraban a las llamadas ciudades sin cocina es decir ciudades en las que la comida no se prepararía fundamentalmente en los hogares privados en toda Norteamérica y Europa. Hubo furieristas durante 1810 esta década. Estas ideas a las que se adivieron con acierto muchos escritores de ficción especulativa como Mackenzie Work y M.A. O'Brien y es importante saber a partir de este digamos punto de partida del abolicionismo de la familia es como Fouquier analizó la familia como principal agente de opresión de las mujeres y de las criaturas en el capitalismo propuso desprivatizar los cuidados y organizarlos en edificios comunales llamados fansterios con 1.600 personas. Así que bueno estamos viendo una visión de camaradería queer de autonomía corporal máxima para todas las generaciones y de libertad en el amor que debía cultivarse entre todos los miembros de la comuna de nuevo de acuerdo con esta una idea bastante peculiar de la ciencia todo era muy científico tenéis que entenderlo un par de décadas después de la muerte de Fouquier los recién emancipados de la esclaritud en Estados Unidos en un sentido muy diferente perseguían versiones heterogéneas y antipropietarias del parentesco aquí como podéis ver estoy dando un salto de la rama del abolicionismo familiar que viene digamos de dentro del hogar si queréis a Lilo que podríamos hablar de ello que es más bien como unos subcomunes abolición de la familia desde fuera de la gramática simbólica de la familialidad así que antes de la guerra civil en Estados Unidos una diversidad de trabajadores cautivos que habían sido robados de sus comunidades africanas y transportados por Atlántico a través del paso medio se desarrolló una diversidad de códigos románticos y sexuales encubiertos incluidos los matrimonios nomoganógamos y los matrimonios laxos dedicados al cuidado de los llamados niños enamorados los propietarios esclavos violaban sistemáticamente a las esclavas y las premiaban esto se le llamaba concubinato aun cuando supuestamente modelaban los valores humanos es decir blancos de la frugalidad el trabajo duro y el matrimonio monógamo de por vida y biológicamente fructífero orientado a la acumulación de bienes heredables como maestros pioneros del nuevo mundo como grandes pioneros para la gente a la que habían dejado artificialmente sin parentesco a veces era deseable practicar formas de contrafamiliaridad es decir llamadas familia solidaridad y conexión la familia que es como la familia entre ellos ser madres de jóvenes que se encontraban en el mismo hogar de esclavistas hacer y revisar reclamaciones sobre la paternidad biológica según fuera necesario devolver una esposa o un marido a su anterior esposa o marido cuando las circunstancias lo permitían etcétera costumbres como esta sentaron las bases una tradición de parentesco y polimaternalismo negro no nuclear que estudiosos como Kathy Cohen Saidiya Hartman Alexis Pauling Gums han descrito como estructuralmente queer antes de la emancipación durante su cautiverio las víctimas de la trata jóvenes y mayores se veían obligadas a adaptar sus compromisos mutuos para sobrevivir a largos periodos de separación repentina las relaciones de crianza se convirtieron en una forma de marronaje robo formación de comunidades cimarronas robando el yo afín relacionado de la persona cautiva a esto le llamo abolición en el sentido de confrontación entre un humanismo inmanente frente a un humanismo definido por la esclavitud no es extrañar pues que tras la reconstrucción estas libertas libertos y sus criaturas se lanzaran de cabeza a la familia los historiadores han descubierto que estas personas estadounidenses recién emancipadas es decir recién estadounidenses seguían manteniendo una diversidad de relaciones y estructuras familiares mayor que la de sus contemporáneos blancos en granjas o fábricas esto desde el punto de vista del estado desde luego demasiados libertos y libertas seguían tendiendo a cohabitar de forma promiscua a criar a los hijos de manera no monógama y adoptar un enfoque alarmamente relajado del significado del matrimonio si vemos este archivo de los historiadores digamos la oficina del estado no estaba segura de querer una familia negra pero cuando veía que esta población no estaba demasiado interesada en la familia y dijeron hey, hey, hey no, espera sí, sí os tenéis que casar tenéis que hacer familia y solo puede haber un varón en cada hogar etcétera etcétera algo más fue este fracaso preocupante de la población liberada a la hora de acceder al salario de la familiaridad privada lo que impulsó a una serie de trabajadores sociales ministros de la iglesia policías y legisladores a imponer agresivamente el matrimonio legal y a iniciar acciones judiciales contra las violaciones por parte de los afroamericanos de la decencia matrimonial muy bien vamos a dar un salto ahora volvemos a dentro del hogar al hilo de dentro del hogar los alemanes del siglo XIX de los que tal vez habéis oído hablar Karl Marx y Friedrich Engel incluyó la abolición de la familia en su manifiesto comunista la llamaron como sabéis la infame propuesta de los comunistas que hace que hasta el más radical se sobresalte de hecho a diferencia de otros filósofos radicales de su época Proudhon Proudhon Bakunia Marx y Engel se oponían totalmente a la familia por su privatización de los cuidados por desgracia esto no suele subrayarse digamos marxistas ortodoxos no suelen subrayarlo no llegaron a esta posición antifamiliar a partir de una reflexión desde la destrucción simultánea de la familia por la esclavitud y la imposición de esta a sus víctimas esta imposición de la familia no es esto lo que les generó su antifamilismo pero sí les inspiró el movimiento de autoliberación de los esclavizados y comprendieron que la familia se había impuesto a las poblaciones excedentes como medio de gobernanza colonial no era solo a pesar de lo que algunas corrientes del marxismo dicen no era solo la forma familiar de la burguesía europea lo que Marx y Engels querían abolir o superar o superar por lo menos en términos positivos a medida que las victorias del movimiento obrero hacían que el modelo del hombre como sostén de familia se convirtiera cada vez más en una forma a la que aspiraba la clase obrera en Europa insistieron Marx y Engels en lo espantoso que era que la acumulación del capital y el familismo burgués sentimental socavaran degradaran y fragmentaran las redes de parentesco y las solidaridades proletarias lejos de representar una salida de la miseria para el proletariado el modelo del hombre de familia sostenedor era uno de los tres enemigos interrelacionados del comunismo decían estos dos amigos se referían a estos tres enemigos como los partidos del orden a saber la religión la familia y el estado esperaban el retorno de la humanidad entre comillas fuera de la religión la familia y el estado mediante el derrocamiento del capitalismo devolviéndonos a nuestra entre comillas existencia humana es decir social así que ya aquí quiero que advirtáis que aquí lo social lo está contraponiendo a la privatización de los cuidados este es el argumento del feminismo marxista en los años 70 que hablaron de la familia antisocial muy bien algunos años después evidentemente en 1920 la abolicionista soviética de la familia y dirigente bolchevique la comisaria Alexandra Kolontai dio cuerpo al horizonte de Marx y Engels de la vida postfamiliar en su panfleto el comunismo y la familia dijo la sociedad asumirá gradualmente todas las tareas que antes de la revolución correspondían a los progenitores particulares de nuevo lo social se contrapone a la familia las obligaciones de los padres para con sus hijos se irán marchitando gradualmente creo que está bastante esperanzada aquí hasta que finalmente la sociedad asuma toda la responsabilidad sea lo que sea lo que eso significa con empatía y en repetidas ocasiones Kolontai tranquiliza a sus lectores diciéndoles que no tienen por qué alarmaste la sociedad comunista se ocupará de todos los niños y les garantizará a las criaturas y a su madre apoyo material y moral la sociedad alimentará criará y educará a las criaturas al mismo tiempo no se impedirá en absoluto a los progenitores que deseen participar en la educación de sus criaturas la sociedad comunista asumirá todas las obligaciones pero no se privará de las alegrías de la paternidad y maternidad quienes sean capaces de apreciarlas tales son los planes de la sociedad comunista dice y difícilmente puede interpretarse como la destrucción forzosa de la familia y la separación forzosa de la criatura de su madre así que bueno esto es así como abro el libro ¿no? no estoy intentando quitándoles a vuestra madre no no bueno Kolontai exige algo magnífico bastante aterrador quizá y aún inimaginable tal vez en su forma plena que es que las mujeres trabajadores a las que se dirige deben apartarse del estrecho y exclusivo afecto de la madre por sus propios hijos este afecto tiene que expandirse hasta que se extienda a todas las criaturas de la gran familia proletaria así que bueno es difícil creo escapar la palabra familia la vuelve a introducir ¿no? por la puerta de atrás así que imagina una insurgencia planetaria de amor rojo un amor social perdón perdón mi acento es terrible un amor de muchas en muchos sentidos como se relata en el legendario título de autobiografía de una mujer comunista sexualmente emancipada de 1926 de 1926 el apoyo del partido a su programa de liberar el sexo de la reproducción igualar el salario de hombres y mujeres establecer escuelas infantiles gratuitas y abolir la familia fue muy escaso no hubo apoyo en particular en particular ella escribe mis esfuerzos por nacionalizar la maternidad y el cuidado infantil provocaron ataques dementes contra mí dice no obstante durante un breve momento Kolontai consiguió imponer la política de liberación reproductiva proletaria en digamos en la oficina de Lenin no solo ella desde luego su logro más célebre fue el departamento de mujeres que legalizó el aborto pero también intentó liberar a las mujeres musulmanas de su burgo así que muy bien es bastante trágico ¿no? Lenin le dijo a Kolontai que tenía razón pero que no era el momento que de nuevo es un argumento muy habitual por lo menos en mi experiencia vital bueno por lo menos en el feminismo que he conocido ahora quiero dar un salto de 50 años y hablar de la protección a la abolición de la familia de esta increíble polémica neoyorquina Sully Firestone cuyo hilarante elegible aunque densamente filosófico manifiesto por la abolición de la familia que redactó a la avanzada de la edad de 24 años en 1970 se dirige indirectamente a Kolontai cuando dice en la dialéctica del sexo que el fracaso de la revolución rusa es directamente atribuible al fracaso de sus intentos de eliminar la familia y la represión sexual está realmente hambrienta de pistas sobre cómo reiniciar mejor los intentos de construir una forma de comunismo digna de este nombre en un sentido casi furierista poniendo la libertad de las mujeres y de las criaturas en el centro viaja a la palestina ocupada para estudiar la vida en un kibbutz de colonos socialistas pero no quedó impresionada tampoco encontró suficiente inspiración escudriñando el movimiento internacional de los años 60 de desescolarización y descolarización libre por ejemplo el enfoque radical de la crianza de las criaturas promulgado por ASNL en su pseudo comunidad de pago para criaturas Summerfield en Inglaterra intentó con mucho esfuerzo de manera casi voluntarista deshacer la dominación de las criaturas en una institución que era de pago en el campo británico le decepcionaron todas estas experiencias Shunley informó a sus hermanas estoderenses del movimiento de liberación de la mujer que los kibuchín israelíes y las escuelas libres como Summerhill en Inglaterra no eran más que retoques reformistas en los límites del patriarcado Firestone y sus hermanas feministas estadounidenses abogaban por muchas cosas estaban convencidas les parecía evidente que hacía falta una evolución de la propia fuerza de trabajo bajo un socialismo cibernético que tenía que haber una difusión del papel de la crianza también del embarazo a toda la sociedad en su conjunto hombres y mujeres y también pensaban en la ectogénesis un útero máquina esto forma parte de este panorama especulativo un escenario al que dio vida su camarada de la mujer en mujer en el umbral del tiempo aquí la tenemos la tecnología no es ni mucho menos lo principal escribe Firestone que es bastante contrario a lo que un poco a los derechistas que la critican y la recortan de la historia para ella lo fundamental es que las mujeres deben liberar a las criaturas y a sí mismas del patriarcado capitalista aboliendo la familia esta infame propuesta de los comunistas del siglo XIX se convierte en la propuesta feminista más infame en esta nueva reformulación de la filosofa contemporánea brillantísima Kathy Wicks con quien estoy en deuda por su perspectiva antitrabajo la plataforma política del siglo XIX 125 años y pico después es la posición bueno creo que esto no se sabe ¿no? pero bueno esta posición esta posición que ahora parece marginal era la posición del movimiento de liberación de las mujeres en 1969 en 1969 Linda Gordon estaba escribiendo sobre la necesidad de abolir la familia en el mimeógrafo del movimiento estadounidense llamado Women una revista de liberación esbozaba la postura feminista revolucionaria y esto era bastante mayoritario cuando decía que la familia nuclear debía ser destruida y que la gente debía encontrar mejores formas de vivir junto y que además este proceso debía preceder y seguir el derrocamiento del capitalismo fue hasta el año siguiente cuando se publicó la dialéctica del sexo que avanza una visión de un futuro donde las criaturas y las personas adultas habiendo eliminado el capitalismo el trabajo y la distinción sexual en sí misma de manera digamos que ocupan hogares gobernadas democráticamente lanzando todas estas cosas ¿no? les parecía que era derrocar la clase el trabajo y los mercados era una tarea evidente y necesaria y veían que si las mujeres se hacían con el control de la tecnología para erradicar la división reproductiva del trabajo no había si no sucedía esto no había ninguna posibilidad de triunfar la liberación homosexual tenía ideas muy parecidas pero no hubo suficiente colaboración y eso me deprime tengo que decirlo entre colaboración entre el movimiento homosexual y el movimiento de liberación de las mujeres la gay leave el movimiento marica en el contexto estadounidense empezó en la cafetería Compton en oeston wall en agosto de 1966 cuando trans queens y mujeres trans se alzaron contra la policía se globalizó en 1969 con otra batalla mucho más conocida contra la policía en Stonewall Inn en Nueva York en 1970 las veteranas de Stonewall y militantes del Frente de Liberación de EIC y esto incluye a Silvia Rivera Marcia P. Johnson Van Villanue Rueves Carpi y otras fundadoras de Star las revolucionarias de acción travesti callejera y bueno se apoyaban en un digamos prácticas casi mafiosas con contactos inmobiliarios y organizaron una recaudación de fondos para abrir una comuna trans llamada la Star House en el East Village donde estas mujeres trans hacían trabajo sexual y bueno y hacían digamos generaban hogares a su manera hay aquí una no es una visión de evolución de la familia pero sí que fue un lugar de refugio y de producción de saber para sobrevivir como refugiadas de la familia privada heteropatriarcal como fugitivas de la familia nuclear heterosexual siguen teniendo un legado en la actualidad la homofobia se dice que la homofobia ya no existe en Occidente pero esto no es verdad sigue habiendo todas estas refugiadas de la familia que huyen de la familia heteropatriarcal bueno mientras tanto en San Francisco el organizador de la SD Cal Whitman escribía Refugiados de América un manifiesto gay en el que pedía a los gays que aspiraran a algo más que retos gays y elogiaba la aparición de comunas de liberación gay pero al mismo tiempo afirmaba que debemos gobernarnos a nosotros mismos crear nuestras propias instituciones defendernos y utilizar nuestras energías ganadas para mejorar nuestras vidas al mismo tiempo en respuesta a la patologización por los expertos incluso a la tortura psiquiátrica y el encasilamiento los activistas gays y lesbianas se lanzaron a organizar el orgullo loco la liberación de los pacientes y la antipsiquiatría y esto fue una efervescencia de conferencias como una titulada esquizocultura que unió a queers a neurodivergentes para desafiar el poder de los progenitores padres y madres y de los doctores de los médicos mientras las trabajadoras sexuales trans de color alojadas precariamente construían tecnologías de supervivencia en las grietas y márgenes de una sociedad homófoba y supremacista blanca sus teorías inmanentes de liberación gay se globalizaban en Francia el Front Homosexuel de Action Révolutionnaire publicó un comunicado de 1971 en el que declaraba su intención de hacer estallar la familia patriarcal ese mismo año el GLF el Frente de Liberación Gay de Londres redactó su manifiesto toda nuestra sociedad está construida en torno a la familia patriarcal afirma el proyecto dice nosotros dos contra el mundo y eso puede ser protector y reconfortante pero en realidad también puede ser asfixiante solos aislados en pareja somos débiles como la sociedad quiere que seamos la sociedad no puede acabar con nosotros tan fácilmente si nos fusionamos tenemos que unirnos entendernos vivir juntes pero nuestras comunas y colectivos gays no deben ser meros lugares de vida cómoda o peor aún simples extensiones del gueto gay tenemos que cambiar nuestras actitudes hacia nuestra propiedad personal hacia nuestros amantes hacia nuestras prioridades diarias en el trabajo y el ocio incluso hacia nuestra necesidad de intimidad así que vuelve a aparecer el tema no separar a la gente entre sí en realidad lo que intentamos es reunir a la gente por primera vez en la historia de hecho así que a medida que la liberación gay cobraba impulso estas ideas empezaron a concretarse me parece divertido que un grupo de activistas condujo desde Boston hasta la convención nacional demócrata de Miami y repartió a los existentes folletos con sus 10 reivindicaciones por la abolición de la familia muchas de las cuales bueno una de ellas en concreto es que había que disolver los derechos de los progenitores sobre las criaturas cada criatura debe poder decidir su propia identidad y había que establecer espacios para que los homosexuales y las lesbianas pudieran acoger a estas criaturas bueno no quiero aburriros de esto sino que quiero instilaros una sensación de indignación que es la que yo sentí cuando empecé a descubrir la profundidad de este archivo me indignó que nunca me hubieran contado estas historias por supuesto tengo un objetivo más ambicioso hacer un relato dar cuenta de la historia del feminismo comunista y de las luchas de liberación de género como una historia de abolición de la familia cuando la derecha dice que la verdadera agenda del feminismo creo que deberíamos decir bueno si la verdad es que si en este momento la década roja la liberación queer había muchos movimientos pensando en las criaturas y en la juventud en su liberación se creaban escuelas o una intervención en los currículum reconociendo en lo que la escolarización era digamos genera tenía el mismo fin de la familia de producción de trabajadores había muchísimos espacios de cuidado llevados por feministas lesbianas y bueno Michael Bronsky hizo un recuento y había realmente una masiva producción de documentación de liberación de las criaturas y esto incluía todo tipo de denuncias de las ideas patriarcales que decían que las criaturas eran propiedad de los padres esto bueno se consideraba una locura dicen que las criaturas no pertenecen al patriarcado pero tampoco nos pertenecen a nosotros y eso me parece hermoso tengo que decirlo en el mismo línea en una conferencia nacional de lesbianas y gays del tercer mundo donde Audrey Lord inició su famoso discurso un grupo de lesbianas se puso de acuerdo en la siguiente declaración todas las criaturas de lesbianas son nuestras esto me hizo llorar la verdad es que cuando lo escuché por primera vez escuché a una mujer palestina decir la misma frase bueno no sin la palabra lesbiana todas las criaturas de gafa son nuestras esto lo escuché en las noticias el otro día y creo que este momento de genocidio en Palestina es un momento donde entendemos que hasta nosotros debemos entender que el familiarismo el parentesco las familias que bueno en su mente son sacrosantas porque son sinónimo de la nación pero bueno hay cierta insistencia de que no deben existir igual que la nación pero hay también un elemento inmanente de más de más una respuesta más que familial desde las luchas de liberación la lucha decolonial de les palestini ahora mismo con la lógica de todos para todos si recordamos la frase que bueno que se repetía las familias de los rehenes israelíes insistían que solo si dejaban a todo el mundo para todo el mundo en la tierra solo así se lograría una seguridad bueno siento la digresión es difícil hablar de cualquier cosa que no sea palestina en estos momentos de hecho me parece hasta cierto punto surreal bueno voy a tratar de retomar en algunas ciudades los liberadores gays que se autodenominaban e-feministas articulaban la creencia de que los varones gays deberían ponerse virtualmente al servicio de las mujeres asumiendo sus tareas domésticas tradicionales incluida la crianza de las criaturas para fomentar el ascenso de las mujeres al poder así que bueno surgieron algunos militantes varones del momento de liberación de la mujer y que fundaron colectivos masculinos para el cuidado de las criaturas bueno quizá esta persona no es famosa en España es Anita Bryan bueno porque los años 80 el curso del movimiento se apartó en Estados Unidos por lo menos de cualquier relación con las criaturas y se concentró en sobrevivir al SIDA esto supuso ofrecer poca resistencia a la era Reagan y su autoridad moral su cruzada homófoba de Anita Bryan de salvemos a nuestros hijos que equiparaba la vida homosexual con la pedofilia así que bueno el objetivo de hacer estallar la familia nuclear fue sustituido por una agenda basada solo en derechos que acabó dando nueva vida a la familia nuclear al reinventir en su necesidad simbólica y práctica y así tras la inevitable muerte masiva inducida por el VIH que Ronald Reagan sembró de alguna manera surgió en la escena estadounidense un nuevo sujeto gay homonormativo eróticamente continente digno de crédito productivo y potencialmente paternal la propuesta de que los intereses del STDQ pudieran amenazar el matrimonio o tuvieran algo que ver con cuestionar a la familia es hoy en día desconocida entre los progresistas es como casi una posición de derecha se consideran algunas metrópolis el tipo de homosexualidad burguesa que en los años 60-70 se llamaba el straight gayness el homosexual normativo era identificado como un enemigo ahora es bastante hegemónico la familia gay que el gay power el poder homosexual esperaba convertir de un oxímoron se ha convertido en un factor decisivo para la salvación de la familia un último movimiento al que me gustaría analizar es el ala radical del movimiento por los derechos sociales que fue parte del movimiento no hubo cierto solapamiento con el movimiento por el salario para el trabajo doméstico porque después de que la liberación gay comenzara en Estados Unidos un grupo de feministas italianas como probablemente sabéis bueno como hijes de Caliban y la bruja de Silvia Federici creo que todos lo hemos leído bueno lanzó la campaña de salario para el trabajo doméstico con ramas que proliferaron y que acabaron culminando en el comité internacional de salarios para el trabajo doméstico hubo diferentes grupos como salarios para las lesbianas el colectivo inglés de prostitutas o las mujeres negras por el salario para el trabajo doméstico la tarea consistía en organizar una huelga platitaria de mujeres una toma de los medios de reproducción para empezar la toma del dinero en efectivo no importaba si la sociedad estaba de acuerdo en que se debía un salario para el trabajo de las mujeres el eslogan simplemente presuponía que se debían salarios e instaba a todas las hermanas a reclamarlos mujeres de todas las edades cobrad vuestros salarios de manera actual pero también retroactiva salarios para el trabajo doméstico propuso una frane increíblemente precisa para transmitir su perspectiva de que el trabajo doméstico asalariado era una forma de asalariar el trabajo doméstico era una forma de acabar tanto con la relación salarial como con el trabajo doméstico de las actividades realizadas por tantas mujeres en sus propios hogares decían dicen que es amor nosotras decimos que es trabajo no pago y diré esto en cualquier contexto porque hay muchos equívocos no niegan que el cuidado no remunerado de las criaturas de las personas mayores las tareas domésticas el sexo el trabajo emocional la condición de esposa puedan ser una manifestación de amor como sucede tal y como existen en el presente bueno no han leído amor rojo creo pero están argumentando por citar a Silvia nada sofoca tan eficazmente en nuestras vidas como la transformación en trabajo de las actividades y relaciones que satisfacen nuestros deseos así que para mí es bueno esto realmente es una perspectiva que hace estallar el universo es tan duro emocionalmente reconocer que el mismo trabajo que produce camaradería potencialmente o que produce a una persona un extraño hermoso ese mismo trabajo esa misma sustancia produce a un trabajador para el capitalismo para que el capitalismo lo explote no puedes separar estas dos actividades y esto es algo muy perturbador tengo que decirlo no creo que tengamos motivos para ello salario para el trabajo doméstico tiene bueno toma esta imagen marxista de la penetración en la fábrica para mostrarte que es lo que realmente pasa cuando el trabajo se encuentra con el capital no es este intercambio libre voluntario no no sino que está cargado de sangre dentro de esa fábrica donde te muestra lo que está pasando hay otra cortina y detrás de esa cortina está la la ama de casa no remunerada haciendo sopa y a menos que entienda todo el edificio no vas a ser capaz de entender de manera de hacer estrategia para el derrocamiento del capitalismo casi nadie quiere integrar esta perspectiva porque es horrible pensar que hay capitalismo en tu sopa el hecho de que el cuidado de un hogar privado en el capitalismo sea a menudo una expresión de deseo amoroso al tiempo que es un trabajo que ahoga la vida es precisamente el problema esta paradoja el hecho de que ellos de esta frase de ellos dicen que son jefes maridos padres no se equivoquen al respecto ilustra la insidia de la violencia que las cuidadoras encuentran y ejercen en la forma familiar porque evidentemente las mujeres también tienen su propio interés en el patriarcado y esta es la razón por la que las trabajadoras domésticas remuneradas y no remuneradas y las madres remuneradas y no remuneradas siguen teniendo que luchar porque ser consideradas como trabajadoras y la razón por la que ser reconocidas como trabajadoras sigue siendo solo un precursor de algún día poner fin a nuestra explotación y por exención empezar a conocer una forma nueva y diferente de amor tal y como la imagen no colontal un amor más allá de la familia porque en el capitalismo tal y a partir de salarios para el trabajo doméstico el amor a menudo sirve a los intereses de la clase dominante porque puede aprovecharse para reducir los salarios seguro que no estás en esto por el dinero o incluso negarlos por completo haz lo que amas y no trabajarás ni un día de tu vida el mandato de cuidar por amor no por dinero oculta los aspectos molestos repetitivos invisibles agotadores y limitantes del trabajo que implica la construcción de cualquier tipo de hogar aunque también pueda ser muy satisfactorio bueno y el principio de que algunas cosas no deberían estar a la venta solo por resumir esto se convierte en una forma de disfrazar la realidad de que en todas partes en todas las calles lo están están a la venta y de excusar que se pague mal a los que hacen la venta así el movimiento por el salario para el trabajo doméstico no era un absoluto su intención no era mantener el trabajo doméstico tal cual sino más bien abolirlo tal y como he dicho querían abolir el trabajo doméstico y todo el trabajo doméstico su plataforma ha dicho fue reformulada y clarificada por Federici con la fórmula salarios contra el trabajo doméstico y esto fue muy importante porque yo hago desde luego apoyo la movilización de las trabajadoras domésticas pero algunas demandas que veo hoy me parece un poco por detrás porque tienden a tener este elemento de valorar el trabajo de cuidados o dar dignidad al trabajo doméstico desde mi lectura este momento en el activismo de los derechos sociales digamos que se dedicaba más bien en un abolicionismo de la familia la envergadura de esta ambición de la liberación de la mujer comunista la ambición de los liberacionistas del movimiento gay asombra a los lectores de los años 70 ¿no? y de la misma manera que a que a los lectores de Marxien que les puede alucinar que hablaran también de abolición de la familia pero por lo menos había cierto contexto ¿no? cada vez que cuando si excavas en estos archivos esto es cada vez más evidente todo el mundo desde Kate Millate hasta Tony Kate Bambara condenan a la familia como opresora de mujeres y criaturas anti-erótica supremacista blanca esto en los años 70 todo el mundo incluso personas como Betty Friedan ¿no? en 1963 antes de retractarse desde luego ¿no? y dar un giro de 180 grados y decir que el hogar privado era un algo maravilloso pero en 1963 lo llamo un campo de concentración muy cómodo así que si hoy no conocemos esta historia es porque los movimientos fueron primero derrotados y luego borrados su historia fue borrada fue borrada por perdón perdón por feministas culturales que antes eran marginales eran muy bioconservadoras sobrevivieron a la derrota hasta cierto punto de la izquierda voy a leer la historia de la segunda ola ¿no? que la mayoría de la gente conoce hoy la segunda ola solo hablaba en realidad era trans excluyente etc etc esta es una versión de la historia escrita por las idiotas del momento de liberación de las mujeres pero en ese momento en realidad a todo el mundo le parecían idiotas en 1979 desde la victoria capitalista desde los largos años 60 el grito por la abolición de la familia quedó enterrado bajo una extraña especie de vergüenza en palabras de Wiccas feministas empezaron a intentar retroceder dar marcha atrás si esto tiene sentido en su artículo de portada para Village Voice Ellen Willis la feminista revolucionaria aborda el fenómeno de todas las camaradas cuando abandonan la abolición de la familia y actuando como ¡hey! estábamos locas y nombra esta mentalidad diciendo no logramos en la abolición de la familia esto demuestra que estábamos equivocados la familia es necesaria este tipo de frases a ella le molestaba muchísimo dice que a todos sus amigos que se estaban resignando a su derrota y caían en masa en la nostalgia idealizando la familia y culpando al capitalismo de su colapso cuando Melinda Cooper es muy clara al respecto la historia de la familia es la historia de la crisis de la familia puedes remontarte a la antigua Grecia y puedes decir que la gente dice ¡oh! la familia está en crisis está a punto de destruirse así que eso es un rasgo estructural así que bueno las camaradas de Ellen Willis digamos que aspiraban a la abolición de la familia pero luego ya no y esto es lo que sucede cuando hay una derrota es difícil reconocer que has perdido es difícil racionalizar que esta derrota tiene que ver con nosotros mismas muy bien voy a tratar de resumir lo que ella intenta decir es que no lográramos en unos pocos años revolucionar una institución que ha durado miles de años cumpliendo funciones indispensables a la vez que opresivas no es algo de lo que sorprenderse ni de lo que avergonzarse no deberíamos sentirnos avergonzades ni tampoco sorprendides de que el proceso de derrota material imaginativa que Willis ya documentaba estaba ¿no? que estuviera ya operando cuando Thatcher llegó al poder en Gran Bretaña y luego Reagan en Estados Unidos y que esto se fue afianzando haríamos bien en recordar que no importa cuantas voces reaccionarias rojipardas las defensas del patriarcado el feminismo autodescrito reaccionario ¿no? que surjan en estos momentos no es de extrañar no importa cuántos pseudo marxistas defiendan la privatización del cuidado la amenaza que os he subrayado siempre se puede convertir en una llama que nos encienda porque incluso en lo más profundo de la desolación de los 80 hubo feministas marxistas colaborando para mantener viva esta llama Michelle Barrett y Murray McIntosh escandalizaron a muchos en la izquierda británica al especular que sí cuidar compartir y amar estarían más extendidos si la familia no se los apropiara McIntosh y Barrett hicieron elaboraron un argumento muy interesante para digamos desarrollaron ¿no? es un argumento bastante potente para hablar de la incompatibilidad entre el socialismo y el familismo de hecho la familia no es un colectivismo es un individualismo cuando la gente dice que el antídoto a la automatización de la sociedad neoliberal es la familia en realidad prescriben la causa del problema como antídoto como era de esperar dado el éxito del neoliberalismo se produjo un parón de 30 años en el abolicionismo familiar entre 1985 y 2015 en el contexto anglo-occidental en 2015 gente como Daniel Kade digamos que empezaron a aparecer manifiestos por ejemplo uno llamado Kindercomunismos un análisis feminista de la familia del siglo XXI y una propuesta comunista para su abolición en 2018 la académica feminista negra Tiffany Habbo-King defendió la abolición de la familia defendiendo que las prácticas de creación del mundo negro deben prever la vida fuera de las categorías actuales que embotan los esfuerzos para reelaborar lo que significa ser humano y realmente mi querida compañera co-conspiradora M. O'Brien también ha publicado material tiene un libro también titulado Abolición de la familia tenéis que invitarla su libro se está traduciendo tenéis que leerlo también ha escrito una novela de ficción especulativa titulada Todo para Todes lo ha escrito con Eman Abdelhadi y empieza a imaginar un momento de abolición de la familia en Nueva York con ideas concretas de lo difícil y traumatizante pero también esperanzador y sorprendentemente aliviador podría ser este esfuerzo una comunización de los cuidados así que bueno si os gusta leer la ficción os lo recomiendo absolutamente como dice Michelle O'Brien la abolición de la familia tal vez no es un eslogan en torno al cual manifestarse no creo que nadie diga que es un eslogan para digamos manifestarse o para aislarlo del proyecto más general de comunización de la vida es un intento de autorizar la lógica de la reproducción social en una sociedad verdaderamente libre una sociedad en la que a quien amas no determina las condiciones materiales de tu vida aquellos de nosotros que durante mucho tiempo hemos promovido el abolicionismo familiar recibimos mucha atención durante el primer año de la pandemia de COVID-19 durante el confinamiento por motivos que podéis intuir que tienen que ver tanto con el COVID como con la guerra cultural que hace estragos sobre la paternidad transafirmativa hubo un momento donde hubo muchas revistas de moda que querían conocer como creía que podían abolir a su familia en cinco pasos fáciles pero al aspirar a la provisión universal de un nivel básico para todos alojamiento alimentación apoyo emocional movilidad básica dignidad habilidades conocimientos alojamiento lo he dicho dos veces esta demanda sueña con eliminar los elementos de coerción económica que actualmente influyen en nuestras elecciones sobre dónde cómo por qué y con quién vivimos así que la desprivatización de la mayoría de los recursos reproductivos desde las cocinas hasta las escuelas infantiles o guarderías podría sobrevivir con versiones privadas suplementarias de estos mismos si a alguien te gusta hacer parentesco venga está bien pero lo que yo quiero es que toda la expectativa de dónde están cubiertas mis apoyos puedan transformarse que no estén siempre dirigidos a la esfera privada el parentesco la dependencia el consumo sino que puedan abrirse a los comunes espero haber dejado claro con esta visita relámpago a los sueños de amor rojo a través de la historia que la abolición de la familia no consiste en separar a las personas sino en unirnos y que no tiene nada que ver con eliminar en el vacío el único sistema de apoyo que muchos de nosotros tenemos por el contrario es un llamamiento a crear las condiciones de posibilidad para que nuestras relaciones florezcan y se multipliquen gracias por vuestra paciencia y atención pues muchas gracias Sofía Luis muchas gracias Marta por la traducción y a Zenobia por estar aquí una vez más y lo que vamos a abrir es un pequeño debate si os parece bien entonces si alguien quiere comentar algo Frank que está ahí y Almudena que está ahí os pueden pasar el micro para que se grave podéis hacer las preguntas en castellano o en castellano-inglés y así la recibe directamente y si no pues le traduciré lo que yo entienda que no será mucho ¿aquí hay una? Primero castellano o primero inglés Castellano mejor si quieres Vale pues te quería hacer una pregunta sobre si sabía algo sobre comunistas abolicionistas de la familia que hayan pensado sobre monogamia porque como alguien que está muy involucrado en la abolición de la familia me interesa mucho porque creo que la monogamia es una ideología totalmente nociva y con una tasa de mortalidad muy grande y entonces te quería preguntar sobre la historia de eso porque hay mucho he leído mucho del abolicionismo de la familia pero particularmente sobre el papel de la monogamia dentro de esa tecnología no he leído tanto por si conocía algo se lo pregunto si quieres si no se lo puedo preguntar hi thank you very much for being here I was saying that I'm very involved in abolishing the family but I'm very interested in what communist thinkers have written about monogamy because for me monogamy is absolutely linked with family and it's a really noxious ideology with a high body count so I'm really interested to know if some communist thinkers have work on this area thanks me encanta como lo has planteado sí creo que Emma Goldman habla de la monogamia sí sí lo hace Colin Tai también mucho de hecho y más reciente a ver a ver vale vale interesante sí de nuevo sobre la forma de pareja en la revista Lies eso sería un texto que me viene a la cabeza y bueno de hecho si googleas en inglés forma pareja couple form la forma pareja esto te lleva a a un poco las el análisis más orientado a la comunización de estas cuestiones de la no monogamia así que sí también puedo echarle un ojo la verdad o reflexiones de tu parte ah vale Kathy Wicks es muy bueno tiene sus cosas con respecto a lo poliamoroso bueno me encanta Kathy Wicks pero ella insiste mucho esta idea de que lo poliamorosa por sí misma no abole la familia en absoluto creo que lo sabemos ¿no? nada por sí mismo abole nada creo de hecho bueno me inclino a a una defensa más enérgica del imperativo moral político o por lo menos una crítica adecuada de la forma pareja ¿no? sin que esto se convierta en una prescripción nadie debería sentir o sentirse obligada bueno porque multiplicar formas de pareja ¿no? acaba siendo una no respuesta una manera de no responder ¿no? hay creo que hay un artículo que habla de esto ¿no? que en realidad lo poliamoroso solo multiplica la forma pareja y no permite ir más allá en realidad creo que hay maneras de ser menos cíniques con respecto a la potencialidad de un vínculo erótico antipropietario desde la izquierda de hecho me deprime un poco el estado del debate en la izquierda emprendida bueno porque lo estoy haciendo yo también la verdad en Estados Unidos está muy de moda decir si eres de izquierdas ¿no? que que la gente poliamorosa están haciendo ¿no? que están haciendo diferentes formas de parentesco pero bueno la vida es demasiado breve para no ser honestes ¿no? así que bueno la verdad es que me inclino más a utopías más amplias gracias por la pregunta ¿alguien más quiere comentar algo? tenemos un rato sería triste acabar aquí hola quería preguntar o sea dijiste antes que habías notado mucha diferencia entre entre cómo se practica el feminismo radical aquí en España en comparación con los Estados Unidos y quería saber si querías bueno si podrías decir algo más de lo que has visto y que te ha gustado sobre ello ¿no? ¿no? Thank you again for a very stirring talk. But you said earlier about the fact that you'd sort of witnessed a lot of really inspiring things here in Spain in comparison to what you'd seen in the US. And I was wondering if you wanted to talk a bit about the differences you'd noticed and what you like about what you've seen so far here in Spain. Yeah, thanks for the question. No, no, quiero apartarme de ella. He estado aquí 36 horas, pero bueno, a partir de esta muestra tan extremadamente minúscula, tengo la sensación, bueno quizás una muestra un poco autoselleccionada, porque claro, la gente que me invita, bueno. No quiero ser ahí como, ¿no? De, oh, yo soy una pobre estadounidense y vosotras sois maravillosas. Bueno, no soy estadounidense, pero llevo tanto que casi lo soy. Pero bueno, no sé cómo hacer comunas. Bueno, creo que, bueno, tengo, he notado, ¿cómo decirlo? Una sensación masculina de izquierdas, ¿no? De que desde la izquierda masculina siente que hay que tomar en serio el pensamiento trans y feminista. O bueno, por lo menos hombres importantes de la izquierda aquí parecen haberse visto obligados por las feministas y las movilizaciones trans y queer a tomarse nuestras reivindicaciones sobre el capitalismo. En serio, es mi impresión. La impresión que he sacado de 36 horas de interacción aquí. No sé si esto es una buena respuesta o una respuesta suficiente de momento. Hay hombres importantes de la izquierda aquí que les gustaría poner en cuestión lo que he dicho. ¿Alguien más? Estaba haciendo un chiste, pero me gustaría saber lo que todos pensáis, por supuesto. Hola, gracias por la presentación y por el libro. Me interesa la cuestión de la no monogamia que se ha traído antes y me ha resultado curioso que has dicho que la palabra poliamor no te gusta o al 100%. Estoy de acuerdo hasta cierto punto. Hay muchas palabras que se utilizan. Otras pueden ser anarquía relacional, amor libre, etc. ¿Hay alguna otra palabra aparte de poliamor con la que te sientas más identificado o específicamente en el contexto de abolir la familia crees que es más apropiada? Y ahora en inglés. I'm interested in the question of non monogamy that was brought up. I got everything except the last sentence. Yeah, you mentioned that poliamory was not maybe the best word for non monogamy. And I was curious, there are other times that people use like relationship, anarchy, or free love, etc. And I was wondering which vocabulary do you prefer when combining or when bringing up non monogamy in the context of family abolition? Thank you. Yo, la verdad es que tiro todo lo que he dicho. Bueno, no, eso no es de ayuda. La terminología no es tan importante, me parece, o necesariamente. De alguna manera me gustan los conceptos y las palabras que son fáciles de utilizar de una manera que muestra que la totalidad es total, ¿no? Como están entrelazadas, la raza, la colonialidad, ¿no? Están implícitas de alguna manera. Cuando hablamos de la privatización de los cuidados, en lugar de una lista de descriptores, incluso la interseccionalidad, que evidentemente tiene una historia muy revolucionaria, pero este término interseccionalidad no lo suelo utilizar en mi propio trabajo, porque es mejor para mostrar en nuestros propios argumentos que la privatización de los cuidados implica un supremacismo blanco y que así es como se construyó el capitalismo. Entonces no tenemos que añadir esto, es interseccional. Bueno, no estoy segura de si esta idea es suficientemente clara, pero me parece que lo poliamoroso nombra una pluralidad. Y me pregunto, me da un poco la sensación que sigue reificando lo romántico demasiado, ¿no? Esta distinción, ¿no? Las diferentes formas de relación que evidentemente siempre tenemos porque somos seres humanos y nuestra especie se constituye a partir de la relación, ¿no? Deberíamos, por ejemplo, de hablar de rupturas de la amistad de manera más seria. Bueno, porque Shirley Branson tiene un nuevo podcast que se llama La teoría de la ruptura y es sobre la importancia de honrar los momentos de ruptura. Pero bueno, esto es una nota aparte. Creo que como todos, evidentemente, somos poliamorosos, ¿no? No, yo amo a más de una persona y doy por hecho que tú también. Me parece, me gusta amor rojo porque, bueno, soy un poco romántica del comunismo. La forma del amor contra la forma propietaria, esto es el elemento interesante desde mi punto de vista y puedes tener o tenemos formas muy neoliberales de poliamorosía. Espero que esto sea una especie de respuesta. Ahí, ahí. No hablo español muy bien tampoco, hablo español a veces, a ver cómo me sale. Pero estaba pensando, como en este tiempo ahorita en Estados Unidos estamos viendo un ataque contra la comunidad trans, ¿cuáles son las similidades, similidades y diferencias que tú has visto en esta época con las otras épocas que he estudiado en los archivos? ¿Y lo voy a decir en inglés? So, at this moment, in the United States, we are seeing an attack on the trans community, specifically trans children and parents by our government. And so, I'm kind of curious in seeing how, what are some similarities and differences that you're seeing and how families of technology is being utilized today and how it's utilized in the past based on your observations in the archives. Sí, hay historias fascinantes que, bueno, no quiero un poco jactarme de conocerlas, pero la manera en la que el pánico moral y el pánico sexual en torno a la figura de la criatura siempre estructuralmente blanca, por lo menos en el contexto de Estados Unidos, sigue a periodos de intensidad en el movimiento feminismo. Tienes rupturas, estallidos, mareas feministas y de los movimientos trans y homosexuales, y de pronto hay un resurgimiento de la cuestión del cuidado de las criaturas, el pánico sexual, y esta cosa del rumor de la pedofilia, la idea del cuidador satánico, la mujer trabajadora que no cuida bien a sus criaturas, creo que la tarea de los progenitores de producir ciudadanos sexuales listos para las tareas productivas y reproductivas, y reproductivas correctas y su participación en el mercado, es, bueno, hay analogías muy cercanas que se pueden establecer, no, donde delincuentes sexuales que acabaron en reformatorios, estas historias justo después de un resurgimiento feminista, y esto se suele historizar dentro de un concepto disciplinario, no, que progenitores son los sujetos de estos derechos de los padres, no, no son familias transafirmativas, si eres una familia transafirmativa no eres una familia en el discurso de los derechos de los padres, y esta es una tensión muy interesante, es una contradicción que se está exacerbando, como has dicho, en Estados Unidos, y la verdad es que, bueno, me da miedo, me aterra la falta colectiva a la hora de contrarrestar estas acusaciones que se lanzan, ¿no?, ligadas al pavor sexual, mi identidad, si quieres, mi modo de vida, y las cosas que defiendo no ayudan, desde luego, pero el hecho de que me afectan estos rumores pedófilos, no, porque yo hablo de la autonomía, de la gente joven, la historia de la abolición de la familia, y el hecho de que mis compañeros no tengan un lenguaje para romper esto, el hecho de que siga habiendo esta eficacia enorme, esta, ¿no?, esta estrategia de los ochenta, desde la derecha, de meter miedo a los movimientos de liberación de género, alejarles de las criaturas utilizando estas acusaciones de perversión sexual, es una situación que me deprime y debería ser una prioridad, no sé, no sé qué más decirte, deberíamos hablar de ello más en profundidad. Hay tiempo, ¿eh?, para alguna más, si no lo veis, lo... pues lo dejamos. Creo que me he extendido mucho, muchas gracias por vuestra indulgencia. Y, bueno, sé que también es una exposición muy anglocéntrica, solo, bueno, para decir algo un poco inflamatorio, y, bueno, para añadir a este último hilo de conversación que se ha abierto, no sé cómo es exactamente en España, pero he estado escuchando que hay analogías, no esta guerra contra las vidas trans, contra las criaturas trans, y... y contra todas las criaturas, en realidad. Y me gustaría... bueno, que en eso arriesgáramos más, que nos metiéramos más. Y cuando el fascismo antigénero viene y nos dice la ideología de género y el transgénerismo es un... es un contagio y las criaturas solo lo hacen porque lo han escuchado en Internet o porque tienen amigas que lo hacen, quiero que les paremos los pies y que no les cedamos tanto terreno discursivo sobre esta cuestión. deberíamos... por supuesto hay un contagio social, todas las formas de identidad se construyen colectivamente y se desean colectivamente. Y eso es fantástico. Queremos más criaturas trans. Deberíamos aprender a querer, no disculparnos o pedir discusas o defender a las criaturas trans. Eso es fundamental. Me gustaría terminar aquí. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.